Hola, soy paz Te vengo a ver Y estás dormido Hola, soy paz Te vengo a ver Y estás rendido Como puedes ver Hay otro lugar Y se llega a él Siendo testigo Como puedes ver Hay otro lugar Y se llega a él Siendo testigo Hola, soy mar Te vengo a ver Y estás cautivo Hola, soy mar Te vengo a ver Y estás vencido Como puedes ver Hay otro lugar Y se llega a él Como puedes ver Hay otro lugar Y se llega a él Como puedes ver Como puedes ver Hay otro lugar Y se llega a él Siendo testigo Como puedes ver Y se llega a él Y se llega a él Hola, muy buenas noches Gracias por asistir a este llamado Música 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 Hoy renace en bella flor Se montura, se calor En tus manos un botón Música Que despierta hasta las flores Música Se cautiva de este mar Que sus artes son tu afán Música Cada vuelo es este pan Música Que alimenta tu alma Música Calma el alma Déjala ya Música El dolor no es bueno Música Ven, vaina Déjate guiar Por el alma grande Música Basta de armas de matar Música Basta de hambre y soledad Música Basta un poco de verdad Música De mirar Música De mirar al otro Música Calma el alma Música Música El dolor no es bueno Música Música Alma grande Alma grande Alma grande Alma grande Música Música Le pedí que hablara y mostró su diestra. Hay un tiempo nuevo, busca la respuesta, una puerta abierta para el pasto bueno. Somos una lámpara en su luz, somos una huella de ese amor. Somos una lámpara en su luz, somos una huella de ese amor. Búscalo en las aves y en la hierba buena, en la luz del hijo y en el aire fresco. Somos una lámpara, somos una huella, fuego inextinguible. Somos una señal, somos una lámpara en su luz. Somos una lámpara, somos una lámpara, somos una lámpara, una lámpara en su luz. Somos una huella, somos una huella, somos una huella, una huella de su andar. Somos una lámpara, somos una lámpara, somos una lámpara, una lámpara en su luz. Somos una huella, somos una huella, somos una huella, una huella de su andar. Un ángel que transporta en sus manos El fuego y la luz de su amor Que marque con su vuelo caminos Caminos de paz y de amor Por eso yo te regalo con amor Un ángel que te cuide el corazón Por eso amor, pues el niño que nació Es ángel que ha venido a dar su amor Un ángel, hombre alado y sin rostro Que trae en sus manos la luz El fuego y el amor de los cielos Estalla en su vuelo de amor Por eso yo te regalo con amor Un ángel que te cuide el corazón Por eso amor, pues el niño que nació Es ángel que ha venido a dar su amor Un ángel que al mostrarnos su vuelo Nos ría y bendiga el amor Para la María Valentina Cuéntame un sueño Una momo, traga mi flor Llama en la noche a mi hogar Dame tus manos, suelta la voz Dame un naufragio en tu mar Puedo callar en tus pupilas Si logro entrar en tu guarida Flor de la tierra que se durmió En el presente de ayer Tienen tus manos, pechos y piel Versos escritos con miel Piénsame más, dame tus días Para volar ya es la partida Puedo callar Un sueño Gracias, muchas gracias Aplausos Justo por detrás de sus oídos El día que la vida lo aplastaba Justo en la caída Justamente a punto de lanzar la bala Esa mano viene Y le da una señal Y en su mano tiene el pasaje a casa Y el pan y el sol y el alma Y el alma juega con los duendes Y el alma juega con los duendes Y el alma juega con los duendes Y es que el alma juega con los duendes Me mulló una voz que lo llamaba ¡Gracias! 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 Oye, este es el instrumento, es un amor tan tierno lo que protege al hombre. Ángeles van corriendo para auxiliarte y bendecirte con su lenguaje. Viene del alma, viene con calma, viene con alma. Oye, el odio es fuego lento, el amor con su incendio vence todos los males. Ángeles vierten sales para calmarte y resarcirte con su plumaje. Vienen del alma, vienen con calma, vienen con alma. Vienen del alma, vienen con calma. Gracias por ver el video 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 Todos los otros les muerden la billetera Nadie tiene descanso de sus garras Todos bajo sus leyes del mercado Nadie camina alegre por ahumada Todos con deuda y siempre malhumorados Hay que buscar a un hombre nuevo Para repoblar el mundo de personas buenas Hay que buscar a un hombre nuevo Para renacer en un estado de amor latente Hay que buscar a un hombre nuevo Para repoblar el mundo de personas buenas Hay que buscar a un hombre nuevo Para renacer en un estado de amor latente Hay quienes hacen lo que el infierno dice Muchas gracias Gracias por ver el video En tu sonrisa frágil Tardio se quedó Mi respirar tallado Mi respirar tallado De donde puedo hallar un sustento A mi piel en este rumbo De pronto una vez Apareció en mi cama Y me llevó a volar Por un espacio solo No sé dónde Te metiste este tiempo En que me sentí tan solo No sé cuándo Te metiste en mi casa Y me diste una mano No sé cuándo Le pusiste un silencio tenue a mi Pasado No sé cuándo No sé cuándo No sé cuándo No sé cuándo Gracias. 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 La muerte, viste sombrero y abrigo de falsa piel, sonríe, mientras te tiene atrapado con la pared, es tan hermosa que te cautiva, más te resistes a verla. La vida, calzas angañas y viste de lana piel, lastima. Calma y edújate, forma la voz y el alma. Es tan esquiva y tan injusta, pero es la vida y hay que amarla como debe ser, con sus heridas y con su orgasmo, darle la vía para que viaje donde quiera ver. Es tan esquiva y tan injusta, pero es la vida y hay que amarla como debe ser, con sus heridas y con su orgasmo, darle la vía para que viaje donde quiera ver. Esto es una crónica, puede estar pasando ahora. En cualquier lugar de Santiago de Chile. La marihuana me deja los ojos rojos, loreabos, loco. La marihuana me deja los ojos rojos, loreabos, loco. La marihuana me deja los ojos rojos, loreabos, loco. La marihuana me deja los ojos rojos, loreabos, loco. La marihuana me deja los ojos rojos, loreabos, loco. La marihuana me deja los ojos rojos, loreabos, loco. La marihuana me deja los ojos rojos, loreabos, loco. La marihuana me deja los ojos rojos, loco, loco. La marihuana me deja los ojos rojos, loreabos, loco. La marihuana me deja los ojos rojos, me deja los ojos rojos, loco. El cojo rojo rojo, loco, loco, loco. Lo le deja los ojos rojos, loco, loco. Falta todo de ti. Me deja los ojos rojos, loco. Le alcanzaba en la cara el culeado Cagado, amigo, culeado Y en ese ahí mismo ahí Pa, pa, pa Guazo al ajo le metí al culeado Le agarré la mezcla Las monedas Y dinero va por loco Y en ese ahí mismo ahí Y me tercio con un jugón en moto Y ahí yo Y el culeado me calla así Me calló el tiro Por calla y por loco La marihuana me deja loco rojo loreado La marihuana me deja loco rojo loreado La marihuana me deja loco rojo loreado La marihuana me deja loco terrible loco Que salva conche tu mare Soy fly y la conche tu mare Que salva conche tu mare La marihuana me deja el ojo rojo, lunea, dolón Oye, no griten grabados, por favor, estoy cantando Sin duda lo vi entregar la postal con la verdad De la miseria escondida del Padre con su bebida Al pasar mi asiento va Sin piedad y sin bondad Pidiendo alguna moneda, pensando alguna tarea Equilibrando sus piernas, lidiando contra la inercia Y sin pensar en su suerte, escapo por la Alameda La intención no es molestar Es pedir a voluntad Una moneda perdida Una sonrisa sentida Una caricia encendida La mesa con la comida Le aguarda espesa la noche Le da de golpes la vida En la frenada su muerte En su niñez una herida Mi mano que se contrae Tacaña mano sin vida Los dioses pongan sus voces Hagan sanar esta herida La 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 Gracias por ver el video Y hasta se odiarán, te faltó decir Cuando gritaste, parirás con dolor Una mujer alada se levanta Y se echa a volar para no volver a encogerse Una mujer que esconde la mirada Para no mostrar la boca partida o hinchada Una mujer que llora por las piezas Busca respuesta en las telenovelas Una mujer que del temor expresa Sigue aguantando los hijos la endereza Y se levanta cada mañana Sirve el desayuno en la cama Y se recuesta y abre sus piernas Al varón le han dado las ganas Una mujer que está sangrando adentro Él no resistió una negativa a su intento Una mujer que va sangrando lento Para no llorar decidió quedar sin aliento Una mujer que simplemente ha muerto Sin acabar ha dejado sus huesos Una mujer que fue presa del deseo Y al acabar esclava de aquel beso Una mujer que simplemente ha muerto Ya nunca más se encojerá su cuerpo Una mujer que simplemente ha muerto Una mujer que simplemente ha muerto Una verdad que ya no es un secreto Una mujer que simplemente ha muerto Una mujer que simplemente ha muerto Una mujer que simplemente ha muerto Gracias. La loca la dejé, terrile loca, terrile loca. Con la loca le pusimos unos citrines, con la loca me pegué los medios jales, con la loca yo quedé, terrile loco. Con la loca le pusimos unos citrines, con la loca me pegué los medios jales, con la loca yo quedé, terrile loco. Terrile loco, terrile loco Uno bueno me dejó terrile loco Uno bueno me dejó terrile loco Uno bueno me dejó terrile loco Con lo loco yo quedé terrile loco Con lo loco yo quedé terrile loco Y este tema lo inventé Terrile loco, terrile loco Terrile loco A lo loco yo quedé terrile loco Entonces muchas gracias Muchas gracias Nos veremos en la próxima Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos